En primer lugar, no solo presentamos la nueva convocatoria de los cursos de verano, sino que también en este acto lo que queremos es rendir o hacer un pequeño reconocimiento y darle las muestras de gratitud a todos los que han hecho posible la edición anterior, especialmente a los directores. Y bueno, las novedades ahora, María Armada va a darla con más detalle, pero para empezar, que las vamos a presentar hoy mismo, pues la convocatoria se va a poder hacer de manera telemática. Y bueno, pues lo que queremos es que las expectativas que han tenido los cursos de verano estos últimos años, pues todavía a mejorarlas. Eso, lógicamente, va a depender de las propuestas que hagan los directores, pero que vamos a estar convencidos de que van a seguir creciendo en calidad y en excedencia. Lo que estamos haciendo con este acto, como ha comentado el rector, pues es hacer un reconocimiento público a todos los directores y entidades que se han implicado en la edición de este año 2018 y presentar públicamente lo que es la convocatoria para presentar propuestas para organizar un curso de verano. Habrá dos meses, desde el pasado 5 de diciembre hasta el 4 de febrero, para presentar solicitudes. Y como ha comentado el rector, este año, como novedad, y además por primera vez en todas estas ediciones de curso de verano, que ya estamos por la vigésima edición, pues se va a poder presentar la solicitud en una aplicación telemática. Y eso que va a permitir, pues va a facilitar mucho lo que es la presentación de toda la documentación que necesita la comisión de selección a la hora de evaluar una solicitud. Es una aplicación que va a permitir trabajar con un borrador tantas veces como sea necesario para ir retocándola y luego, una vez que está ya cerrada la solicitud, se podrá presentar de manera automática por registro al vicerrector a la extensión universitaria. Y como ha comentado el rector, la idea que tenemos es continuar y mantenernos, como poco mantenernos en la excelencia que hemos conseguido en estos últimos años, tanto en las temáticas que se han presentado en el curso de verano como la satisfacción por parte de los estudiantes.